En 2009, el argentino Fran Mariano se hizo conocido en su país por participar en el programa Cuestión de Peso, un reality en el que concursaban personas con exceso de peso y cuya meta era adelgazar. A pesar de que logró su objetivo, bajó 90 kilos. Su real sueño era lucir como su ídolo, Ricky Martin, y para ello se sometió a más de 27 cirugías. Las fotos de su antes y después causan furor en las redes sociales. Según informan varios portales argentinos, el fanatismo de Fran Mariano por Ricky Martin comenzó cuando éste tenía 17 añitos. ¡Dios mío! Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin, me lo tomaba como un chiste, pero empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande. Y me lo decían todos. Ahí pensé, bueno, genial. Si vamos por eso, vamos por todo, agrega. Fran Mariano inició su serie de cirugías en 2010, las cuales se suman hasta el momento 27. Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los doloteos, me dolía todo. ¡Dios mío! Estuve 20 días boca abajo y la cola me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan, ¡qué lindo estás! Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar. Cuenta. Entre algunas de las cirugías que revela el argentino están cuatro rinoplastias, una liposucción en el taracero, cuya grasa fue usada para darle forma a sus pómulos. Me despegué el surco nasogeniano de la cara y lo rellenaron, explicó el joven. Fran Mariano trabaja en el sector de redes de una empresa de comunicaciones que provee internet, telefonía y cable. chiquibibamban. Vive la vida loca. Vive la vida loca. cuchijudo.